Hola, hola, gracias, bienvenidos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros No hacemos nada Decía el chiste, cuánto cuesta, cuánto cuesta esa estufa, 200 dólares, le dice Esa es una estafa, le dice, no, es una estufa, le dice Ahí sí me voy a tragar, no me acorde, no me acorde Que a veces no es tanto la gracia de que quise, sino de que a lo mejor Ahí sí, ahí sí, a ver. A ver, que vos ni gracia de tu gracia ni contad bien las cosas, puede, desgraciado Entre Ryan y Marvin se van a los penales Desgraciados los dos, desgraciado No le digo nada por respeto Por respeto a que el aca se cumplió años De veras palabras Estamos en grabación, no tienes que andar tratando así de mal O yo puedo tratarlos mal y no puede ser nada Te ponemos este, de ver el sobreciso Uy ya, Moisesito ya vio lo que pasa, te vas de cámara Vos si, pero ya no te he dado todavía Si vos no me lo da yo no te lo da Ay ya puedo tener la oportunidad Dame esa oportunidad a mi Porque ya te lo dio A vos ya te lo dio Como que ya borró en cuenta Y a vos no te lo ha dado todavía No, el sobre Yo le di A mi porque es septiembre Yo le di Bueno entonces, bueno señores y señores Ahora tenemos con nosotros, verdad A nuestro querido amigo Bello Elegante vestido con una camisa blanca Y el mejor equipo Y por qué la carga Vaya, el Kevin ¿Cómo es que carga la camisa? No lo van a explicar Que diga ahí Que diga, muchachón Diga, yo perdí una puesta Yo perdí una puesta Con Emerson Del Real Madrid En la final de la Champions Así es que aquí está A la madre ¿Está bien, papá? A la madre ¿Ese es el mejor equipo del mundo? Sí Por eso ganó la Champions Yo como ganó la Champions No sé, me gusta más el otro color No, no, no 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 No tiene ni gracia No, no No, no 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 ¿Sabe cuál regalé yo, Moisés? Yo regalé Yo no sé Bueno, usted como no es del Madrid ¿Quién es del Madrid? Ustedes Ustedes que son del Madrid Saben 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 Bien del Madrid Hubo una edición De una camiseta De un uniforme Completo del Madrid Ya hace años Que todo traía dorado De hilo dorado Todo de hilo dorado Esa me la mandaron Con viñetas a mí La regalé No, hombre A que se la regalé Se daba brincos de contento Porque era edición limitada Edición limitada La camisa me la habían mandado Bien bonita Bueno, entonces Mi modo, va Aquí está Ya pagué Vaya, con Emerson Fue con quién Vaya, Emerson Ahí está el pago De la apuesta Miren Hombre que cumple Vaya Págueme a mí Por decirle Hombre que cumple Por eso Ay, perdón Por la interrupción Se me había cortado ¿De dónde? Usted diga La distancia Para las niñas De aquí Vaya, Moisés Dijo que ahí No sé cómo está el rollo Con quién es el trato Él es el bueno Vaya Entonces ¿Cómo está la cosa? ¿Quién es el vocero De Moisés? ¿O Moisés directamente? ¿Lama de Olo? Este De Moisés No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Cómo, cómo? Yo voy a decir Las palabras de don Moisés Dijo que la niña Dijo que la niña Dijo ya Y lo paró No, 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 no Vaya Vaya La Isa anda mal Y todos Vamos a participar O solo ellos Va, solo ellos Sí, porque no les puedo ganar Yo a Imala Sí, porque no les puedo ganar De puchica El que grabe Moisés Pero una vez que digan Mar, mier Lung, mar, mier Lung, mar, mier Fuera La llevo el mier Don Alis No te ves a salir Recuerda Yo creo que estoy retirado Ya No, para un mier Pero ¿Qué me voy a retirar? Vaya ¿Cómo está la cosa? ¡Mamil! 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 Se llevó los dos Pero ahorita no estábamos pegando Después ¿Mamil? ¿Cómo estaban? No, pues Moisés Que nos digan mejor Empieza ¿Cómo es? ¿La cinta? ¿Va a ser un premio? No solo va a ser uno Son diez premios ¡Diez! 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 ¡Ay, me la llevé! Póngale de chiquito Chiquito No sé para qué No, es que diez premios se prende Va, déjame, dígame ¿Cuánto? Cinco Cinco dólares Al que haga mayor puntaje Mar, mier Fueba ¿Con las dos chibolas? ¿Qué chingos? ¿Con tres? ¿Tres? ¿Con tres tiros? Va, con tres tiros Al que haga mayor puntaje No, el que vaya ganando Que se vaya saliendo Ah, va Para que todo se agachara No, te talla un dos mil veinte pesos De cinco en cinco No, también no se da para así No, mejor es que vaya ganando Y te vaya saliendo Ah, va Vaya ¿Quién está bien? Vaya ¿Quién va a ir? Pongo la primera ¿La mujer es primero? No, este No voy a poner ¿Va, pero usted explica ¿De dónde? Ah, números Pongamos De ahí De ahí De ahí De ahí Muy lejos Toma y el que saque tío Viva tu hermana Solo piedra y tijera Y ella misma dice Y saca la tijera Vaya De aquí, ve Muy lejos No, hombre Está bueno No Miren A veces A veces me pasa la tijera Vaya No, es la suya Porque es mejor Vaya Comiencen pues Van a ir sumando los puntos Oigan bien Amado Y nos vamos a anotar Ajá Tendríamos que anotar Yo voy a ir aquí No, 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 vale No, no, vale Vaya Vaya Alejémonos que nos va a escuchar Moisecita Ah, no, así es El Diego le está sacando a este ¿Qué? No, no Ah, bueno Ya Ya, dile Diga el número Primero voy a ir Boris ¿De qué? De una a siete De una a seis De una a seis Cuatro ¡A la madre! Yo vio que le dije Boris, el primero Yo le leí la mente a él Yo tiro las penales Tres tiros son Ah, sí Tres, tres Y suman los puntos Dos, para que no se vean Dos, para que no se vean Más largo Para que no se vean Y aquí Estaba de esta gritarura Dos tiros ¿Cuál es la oportunidad Tiene? Y no Un ciento Y noventa Y noventa Doscientos ochenta Ah, son Dos tiros sumados ¿No? Dos ochenta Vaya Diga Del uno Seis Tres un cuatro Seis Ahí está Yo soy Es el Osos Ya iba a decir Dos ochenta Dos ochenta Lleva Boris Y yo Lleva la cosa Doscientos huevos Doscientos ochenta Pero yo voy a hacer Ciento veinte Tiene la punta El pie afuera Ochenta Y ciento treinta Doscientos diez Vaya, ciento diez Ya se va papito Aquí tenía que caer Ve Vaya Doscientos diez Y un solo Te voy a poner Dos Me jodió Doscientos diez Doscientos diez No, 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 no No, no, no No sea así que lo vuelva a hacer si sabes que es bueno no, diga que después ah, después ya, que bueno o sea, ha sido un bello y aquí como estaba cruceando y lo veo otra vez por otro lado no, este es aquí mire mi madre, denle unos tres pesos que no nos haga store un dólar un dólar ya ves que vuelvo a poner el 200 ¿quién va? 6 ya lo dijo 4, 6 y 2 los impares van 1, 3 y 5 queda los impares 3 esta es sumada de ahí ve, de ahí ve hija de ahí ve de ahí ve de aquí era ¿para qué anda ya arrebatado? ¿cuánto hizo? ¿30? 5 5 nadie 5 30 hizo 20 hizo 2, 10 cayeron 20 mira Marvin 0 puntos 10 10 10 10 10 10 10 10 Vaya Así va Esteban Por lo menos hiciste 10 ¿Cuánto es 10? Sí, creo que no Híjole, 270 Casi lo alcanzó, mire No, 280, empataron Empató con Boris Vaya, oye, el que gane Lleva 10 Mentira 280 Van a desempatar Hago un tiro, hago un tiro Hago un tiro, vayan Un tiro, los dos tiros, hombre Vayan, por favor Los dos te elevan 120 280 En el 160 está Está más en el 100 Yo en el medio lo miro Vuelvo a tirar No, está bien, 280 son Yo en el medio lo veo Bueno, pero usted es malo ¿Está más inclinado para acá? ¿Qué dice? ¿Usted no ha tirado o qué? ¿Usted está en el azul? Está bien, en el azul Son 80 Bueno, si no ven a la mailosa Es porque está ya preparando Un ator de elote 130 De todo modo Perdía No, porque si hubiera caído aquí Pero tenía que caer No, ya no Vaya, los primeros 5 dólares Son para Boris 190 300 300 y algo Ah, sí Vaya Boris Ya tiene sus primeros 5 pesos Ah, pero ese sale Ahí va, Leo ¿Ya te vas? Sí Vaya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Otro también No ¿Qué vamos a hacer ahora? Otro Pero, digo que hago un tiro ¿Por qué no hago un tiro Dí un solo o mejor? ¿O los dos? Hago un tiro Dice Hago un tiro Para ponerse el número otra vez O di un solo Dí un solo en orden Digo yo Vaya, 10 Yo siento que en medio está Sí, está en medio Un tiro, dice Un tiro Un tiro Ajá Vaya, está en medio Un tiro 100 Va, cien Va, dale a 12, mamá ¿Por qué? Un tiro es La misma ubicación me la hemos tomado Ahí huela Bueno, ¿qué está? Ahí mismo vas a dar el toque aquí El 200, ¿quiere ver? ¿Quiere ver? No importa No importa No importa Y le va a caer el tablero ¡Hijo de madre! En medio está En medio, está En medio ¿Qué hora lo trajemos? ¿Todo te llevo lo hizo? ¿Cien? Cien Sí O ahí sí, doscientos Te pasaste un dedo Cero Mejor te hubieras quedando Un 60 Dime, no me voy a poner nada malmente ¿Qué hay? Esta oportunidad, mamí Sí, sí, sí Tú en la agrada Cae, me llena acá Me oí, yo era yo Sí, cae, me llena acá ¿No me quieres dar una oportunidad más? Ya ve La Isa va a ir, la Isa ganó esta Bueno, vamos a ver en el próximo entonces No nos den bien la cosa muy importante Tenemos a Dios, Héctor, la cosa Pongámoslo siempre en primer lugar Compartamos sus condiciones y hagan bien Gracias a Moisés